Todos los días hay algo que comentar, todos los días hay algo nuevo, hay algo que nos llama la atención, que nos indigna, que nos hace estar atentos a todo lo que sucede. Claro que también hay cosas buenas que podemos compartir, pero lo más importante es no dejarnos, no quedarnos callados. Y aquí lo que yo te ofrezco es eso, la posibilidad de que señales, de que digas, para que no te quedes callado nunca. Es un programa de participación, por eso se llama el canal Pueblo Informado, y por eso hago todos los días un morning show a las 10 de la mañana, para que juntos podamos intercambiar todas las ideas de todo lo que nos afecta, y de todo lo que nos indigna y de todo lo que nos hace ser mejores. Que a final de cuentas, esa es la idea. Así que, entrale a la polémica.